Familiares, entrenador, el partido, el gobierno, estudiantes de la Escuela Especial Carlos Cuello, trabajadores del INDES de la Vía Blanca y pueblo en general, recibió a la pequeña gigante Yarixa Perrado Fernández, campeona mundial de levantamiento de pesas en Olimpiadas Especiales Alemania 2023. En recorrido por las calles de la Vía Blanca, se llegó hasta la sede del Comité Municipal del Partido, donde fue recibida por su primer secretario, Odebrecht Vázquez, y militantes partidistas presentes en el Pleno Municipal del PSC. Reunido en pleno el Comité Municipal del Partido, y bueno, nos pusimos de acuerdo con los compañeros del INDES, para no perdernos la oportunidad, aun y cuando estuviéramos reunidos, de hacerte un recibimiento en nombre del pueblo caibarín, bien merecido a ti y a los entrenadores, por la labor desempeñada, por poner esa bandera cubana en lo más alto del podio, me parece que cuánta modestia, cuánta sencillez, cuánto altruismo, cuánta cubanía se ha derrochado en estos días al ver en las redes sociales con esas medallas en el pecho, que son más que las medallas de haber conquistado el podio olímpico, las medallas de la dignidad, de estar de nuevo en la patria, poniendo esa bandera bien en alto, yo creo que ese es el logro mayor. Y que este pueblo te reciba con el calor que tú te mereces. Eso es un logro de segunda vez en mi vida, logré traer dos medallas a Caibarín, para ir a mi país, a Cuba, a Daya Freire, a Daya Camel, y a mi mamá. Momento emotivo vivió Yarixa Barrado Fernández, campeona mundial de levantamiento de pesas en Olimpiadas Especiales, junto a su entrenador, aliasca León Pontriel, en el Parque La Libertad, donde la esperaba el pueblo de Caibarín, y estudiantes de la escuela especial Carlos Cuello, quienes hicieron una sana banda en su honor. La presidenta del gobierno en Caibarín, Noralí González, le dio la bienvenida oficial a Caibarín. Todo el equipo que la ha ido formando desde que era una niña, que es un gran honor para el municipio, recibirla con todos estos logros, y que bueno, las vamos a estar acompañando en toda su trayectoria, y que es un gran honor entonces para el municipio, tener una atleta con estos resultados, que es natural de nuestro territorio. La atleta Yarixa Barrado Fernández ya tienen su vitrina, cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce, en el levantamiento de pesas en Olimpiadas Especiales. En los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, la dupla del SNAI de los caibarineses Nélido Manso López y Sanlay Castro de la Cruz, se alzaron con la medalla de plata. Tal y como había mencionado Nélido, las condiciones fueron difíciles para competir en un lago, desfavorable por el viento, y además se sumaron las malas condiciones climatológicas, que se ha vivido en Salvador por estos días. No obstante, esta pareja de veleristas caibarineses, supieron subir al podio con la medalla de plata. El también caibarineses, Yasniel Almeida Romero, obtuvo el sexto lugar del SNAI de los Juegos Centroamericanos. Asimismo, este 1 de julio, inició el verano con amor en Caibarín. El índel de la Villa Blanca, tendrá varias opciones recreativas para el disfrute de todos, con seis áreas permanentes de recreación, en el Parque La Libertad, en la Ciudad Pesquera, en el gimnasio 19 de noviembre del Paseo Martí, el Bío Saludable, el Parque La Guira, y en la Playa Mar Azul, que fue la sede del inicio de este caluroso verano. Como ya es costumbre, las actividades físicas, deportivas y recreativas, llegarán a cada consejo popular del territorio. Finalmente, el equipo de béisbol de La Confitera, se mantuvo en los puestos de clasificación, a los cuartos de final, al dividir honores este fin de semana, contra el equipo de Vega de Palma, en el Estadio Humberto del Dangallo, en la continuación de la Copa Revolución, que acontece en la provincia. Los dirigidos por Nelson Rojas, ganaron el primer encuentro, nueve carreras por dos, de la mano de Julio Pérez, pero se dieron en el segundo del cierre, cayendo Michael Castillo. De esta manera, se ubican quintos. En los cuartos de final, están sembrados el primero y segundo, para las semifinales, y jugarán tercero contra sexto, y cuarto contra quinto, por los puestos semifinalistas. Para este espacio, Uneldi y Santiago Rojas.